... Como todos los domingos a esta hora, para tener una conversación que tratamos de que sea amena con todos ustedes. Así que hoy, en esta ciudad, hemos tenido un bellísimo día, un sol replanteciente. No todo el día ha sido así, eso del mediodía se nubló un poco, pero volvió a aclarar para disfrute pleno de lo que es, los ciudadanos de esta ciudad, de este pueblo, de esta ciudad. En el día de hoy, me complace estar aquí con mi amigo Fausto Félix, con quien voy a conversar de diferentes temas, que espero sea del interés de todos ustedes. Así que, la noticia que en esta semana ha sido más sensacional, aunque trágica, se trata de que el Titanic sigue tragándose gente. Muchos años después de su naufragio, aún la gente va a visitarlo y él se queda con ello. Félix, qué grato tenerte. Buenas tardes, Francisco. Gracias a ti por invitarme a tu apreciada televidencia y espero que sea de bastante agrado e interés lo que tratemos hoy para todos ustedes. Asimismo, Félix, en esta semana tuvimos una trágica noticia de que un grupo de cinco personas se lanza al proceloso mar para divisar a la distancia donde está allí encallado, hundido, el titán, el famoso barco titán que se llevó a muchos ciudadanos. Y lamentablemente, esto, después de haber pagado un dineral, también perecieron. Para sorpresa y hasta, por qué no decirlo, preocupación de la gente, estuvimos en vilo que si tenían tantas horas de vida allí por el oxígeno y esas cosas, más tarde se supo que no fue tan así, sino que hubo una implosión y que parece que estos no sufrieron mucho, sino que su vida se fue rápidamente. que ya es algo, porque cuando no hay esperanza, el someterse al suplicio de que si le quedan tantas horas y que si, como se estaba diciendo y como la noticia, sobre todo estas noticias sensacionales, estos medios sensacionalistas vienen diciendo, pues estamos preocupados y por qué no decirlo sufriendo con lo que entendíamos que era el dolor de estos cinco hombres que allí estaban. No sé cómo tú viviste esta situación. Bueno, Francisco, yo te voy a plantear algo desde mi punto de vista personal. Y luego podríamos hacer un análisis científico del asunto, pero desde mi punto de vista personal, aunque son muertes lamentables, fueron muertes buscadas. porque evidentemente que las inmersiones que se han hecho al Titanic siempre están o ya han sido dirigidas por personas, además de bastante profesional, con equipos preparados para el efecto. Y en este caso, ese equipo, según he estado al tanto de los reportes que han estado realizando, son equipos que no estaba, ese equipo no estaba para, apto para hacer una inmersión. Para que la gente tenga idea de a qué profundidad estaban, donde se encuentra el Titanic actualmente equivale a ocho veces y medio la altura del Empire State Building. Y aunque, digamos que para evitar una desesperación mayor para los familiares y amigos de los fallecidos, el que hayan dicho que murieron rápido, eso no es creíble, porque este es un batiscafo, un sumergible para apenas unos 300 metros o 400 metros, como mucho, según las notas que han estado difundiendo. Y este batiscafo se hundió a una profundidad de aproximadamente kilómetro y medio o posiblemente más. Es decir, que en el momento en que ellos iban descendiendo, en ese mismo momento, Iván empezó el sufrimiento, porque la atmósfera de presión bajo el agua, en la medida que tú vas descendiendo, tú vas, te vas dando cuenta más rápido de qué, de qué tanto daño hace a tu cuerpo. Que lo quieran vender así, bueno, está bien, pero lamentablemente es un hecho que pudo haberse evitado. Además de gastar una fortuna para ellos, cada uno pagaron 250 mil dólares. De mi parte, me parece una imprudencia que ellos hayan iniciado esa aventura en ese aspecto. Aunque, sí, es lamentable siempre cualquier tipo de muerte bajo cualquier circunstancia. Sí, claro, eso no es más que un poco de ociosidad y mucha plata, mucho dinero, porque yo, por ejemplo, no he estado nunca ni cerca de una suma de dinero como esa. Y ellos lo hacen como, dice alguien que conozco, como quitarle un pelo al gato. Por diversión, sí, puramente diversión. Pero te voy a decir algo, también los medios manejaron ese aspecto muy sensacionalista. Si bien es cierto que quieren que la gente se identifique con estas personas, no menos cierto que es una imprudencia de parte de ellos mismos aventurarse a algo que todavía no tenían una solución razonable para ellos, solamente por el simple hecho de llamarse exploradores del océano. Pero otra cosa, los medios han hecho de esto una difusión enorme que podría rayarse en la insensibilidad social. ¿Por qué? Bueno, porque en esa misma semana se hundieron en la costa del Mediterráneo, una embarcación con 700 personas. En esa embarcación iban 100 niños, 100 niños, 100 menores de edad, niños que posiblemente van entre 2, 5, 6 años. Y la prensa no se hizo eco. Porque por eso, yo repito con frecuencia que el dios de esta sociedad es el dinero y la vida valen dependiendo de la cantidad de dinero que tenga cada uno. ni es lamentable esto. Yo narraba un caso similar. Creo que fue en Honduras que en una cárcel hubieron unas 150 mujeres que fallecieron esta semana. Y eso pasa prácticamente desapercibido mientras que los focos están centrados en que un caprichoso rico hindú con su hijo pues pagaron esa suma de dinero para explorar por la cercanía del Titanic. Penoso. Penosa la situación. Y con relación a la profundidad, pero si dicen que el Titanic tiene unos 4.000 metros de profundidad, yo estoy hablando de 4 kilómetros hacia abajo, contando que un kilómetro tiene 1.000 metros, o sea que una profundidad de 4.000 metros hacia donde se encuentra el Titanic, uff, nada más es pensar a dónde estaban. y la corriente como explican que a ese nivel se da es una cosa terrible, terrible. Ya el cuerpo empieza a sentir sensaciones fatales cuando pasa de los 300 metros. Los submarinos más avesados que han podido aventurarse a profundidades a puro pulmón no han resistido más de 300 metros. Fuera de ahí ya es una locura pensar, pero según he estado leyendo unos relatos de peritos especializados en la materia, ellos hicieron una aleación de un material junto con el titanio, el carbono, la fibra de carbono con el titanio y aparentemente había un técnico de la compañía Ocean Blue que le había dicho que todavía eso no tenía unos datos fidedignos de que pudiera resistir esa profundidad. Pero como tú bien lo has dicho, interesa el de esta sociedad, el Dios es el dinero y entonces el Señor se aventura en esta trágica odisea. Gracias Francisco. ¿Por qué? Porque su empresa estaba presentando problemas económicos y necesitaba una acción de impacto que pudiera atraer inversionistas a la vez que clientes para el desarrollo de su programa. Pero esperemos que el Dios de la Biblia, el Dios en que la mayoría de las personas creen y se aferran a él, pueda emerger en esta sociedad y no la del dinero porque una vida donde quiera que sea que se pierda es una vida que hay que lamentar. Sea la de estas cinco personas, sea la de los 700 que se murieron en la travesía de la costa de África que van por una desesperación precisamente porque las políticas de los países a las que pertenecen estos cinco millonarios, la política que ellos han creado le ha llevado a un caudal de miseria eterna que lleva por lo menos más de 500 años y por eso se van a la, se aventuran a la costa mediterránea rumbo a África. Es la misma situación que vive en la República Dominicana y que vive en cierta medida pero que la vivió de manera contundente en los años 80 y 90 cuando el dominicano se aventuraba en Yola a irse a Puerto Rico y eran cientos y cientos que murieran por semana ahogados, tragados por el mar por la desesperación económica porque bueno porque la receta del FMI de aplicar la política neoliberal de prestar pero para que se desatiendan otros servicios creó un problema grave económico en la República Dominicana y eso obligó a la población a buscar un espacio donde se le brinde y se le garantice la 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 estabilidad económica. Mucho Puerto Rico porque a donde pretendían llegar es a Estados Unidos y hay muchos de esos que están aquí yo tengo amigos de esa época que llegaron que están viviendo aquí en Estados Unidos pero lamentablemente como te decía vida lo que quiera que se que se que se pierda hay que lamentar. Lo penoso es que estos organismos que facilitan cosas en el fondo no hacen más que empeorar la situación de la gente en sentido general y que el fin es noble pero lo que hacen es con estos préstamos endeudar a los pueblos hacerlo más dependiente y aumentar con ello el sufrimiento de nuestra gente a nosotros no nos contó nadie respecto a lo que fue el Fondo Monetario Internacional en el gobierno de Jorge Blanco en el 84 periodo 82 86 cuando la famosa poblada la receta de los gobiernos neoliberales es una receta colonialista totalmente no neocolonialista es colonialista es decir detrás se manejan unos siglos desde el punto de vista neocolonial es decir yo no no tomo posesión de tu país me sale más barato tomar posesiones de las instituciones y tomar posesiones de la de la dirigencia política de ese estado ¿cómo lo hago? ¿cómo lo hago? bueno el Fondo Monetario te presta pero el Fondo Monetario lo primero que te dice que te saca de la ecuación de inversión de ese préstamo es la educación no me invierte en educación inviértame en infraestructura pero no infraestructura educativa inviérteme en infraestructura presa inviérteme en carretera porque bueno con una presa yo puedo tomar el control de la producción de la energía eléctrica si no me paga yo te embargo eso y por ahí yo consigo mi dinero con una carretera te agarro los peajes inviérteme en aduana en un puerto entonces yo tomo control de tus aduanas como Estados Unidos lo hizo una vez que tomó el control total del país mediante una provocación cual señala Juan Bosch en su composición social dominicana que dijo que los barcos la región este con San Pedro a la cabeza que en ese tiempo le decían la sultana y recibía inmigrantes de todas las antillas menores y mayores y también de una parte de Estados Unidos del área de Baltimore llegaron muchos muchos ingleses allá y que pasó que cuando llegaron los barcos eso no era caña ellos querían implantar el sistema de caña allá y son tierras muy productivas agrícolas que hicieron cuando llegaron los barcos aquí a Estados Unidos ellos se negaron a pagar y dijeron que no querían y punto se le pudrió la mercancía hasta tal punto que a familias que en ese tiempo eran muy acadauladas en el este terminaron viviendo en los barrios marginados de Santo Domingo que hoy y hoy han creado ese cordón de miseria para luego entonces estas tierras las embargaron porque tenían deuda y la convirtieron en 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 ingenios incluso yo te digo manejo muy bien eso porque yo tengo unos terrenos por ahí y sé la historia detrás de todas esas tierras y luego entonces se convirtió en una corporación en una corporación cañera con lo vicine adelante con el centro de la romana tú sabes que fue el profesor Juan Bosch a quien escuché por primera vez decir hace muchos años de eso que el FMI el Fondo Monetario Internacional era el policía del mundo porque este se encargaba como tú señalas de imponer las reglas yo recuerdo había un señor en la década de los 80 y hablo del gobierno de Jorge Blanco creo que se llamaba Julio González que cada vez que él iba al país ese era el gobierno ese estaba por encima del presidente cada vez que iba al país la gente estaba preocupado porque él venía a tomar decisiones y el gobierno de Jorge Blanco fue un gobierno sumamente en ese sentido sumiso y han habido algunos gobiernos que se le pararon pero en esa época no el grado de dependencia era muy grande y recuerdo que en esa ocasión una de esas intervenciones del profesor Juan Bosch que eran bastantes ilustrativas decía él eso que el Fondo Monetario era el policía que tenían las grandes corporaciones y las las por qué no decirlo el colonialismo propiamente para hacer cumplir su voluntad tú tienes que nada más basta con revisar quienes integran o son los mayores los que aportan el capital al FMI ¿cuáles son? las naciones que están ahí son las naciones que asumieron tras el colapso de España como imperio asumieron eso que quedó lo que quedó suelto ellos lo asumieron y se unieron y no han dejado de unirse ahí está Francia ahí está Inglaterra Estados Unidos que dicho sea de paso Jefferson cuando tiene una reunión después que que impulsan a los ingleses de aquí van y tienen una reunión para que Inglaterra les reconociera su independencia tienen una reunión con Inglaterra Francia emisario de muchas latitudes de los países europeos y Jefferson lo que le dice nuestro problema está hacia el sur no está entre nosotros unámonos y vamos a enfrentar al sur y bueno ¿qué hicieron? hizo un acuerdo que hizo de colonialismo un acuerdo pleno de colonialismo hasta tal punto mira te dominan la narrativa te dominan la economía o al menos dominaban la economía ya hay un brote que contradice eso y hay un embalentonamiento gracias de los países que antes estaban en desventaja desde el punto de vista económico cultural tecnológico incluso y han dado ese salto y lo hicieron a través de unirse también como es el caso de los BRICS el caso que mejor ilustra lo que el Fondo Monetario Internacional y esto es organismo no es el caso de Argentina porque con todas las dificultades que confronta Argentina hoy el resultado de que a Macri ¿cuánto le dieron ellos en préstamo? se habla de 50 mil millones de dólares Dios mío 50 mil millones de dólares a Macri a Macri le dan 50 mil millones de dólares primero a Macri se intervino la maquinaria de Estados Unidos la maquinaria que preparó el terreno para que Macri saliera ganador eso es lo primero como una política de Estado bajo el gobierno de Obama lo segundo es que le prestan 50 mil millones de dólares sin cumplir con los parámetros formales que la ley y la misma constitución argentina establece ¿qué significa? que si el gobierno argentino acatando estos parámetros que no fueron cumplidos se niega a pagar esa deuda no la reconoce como tal estaría en plena convicción de poder hacerlo desde el punto de vista legal pero eso implicaría que irían contra Argentina hasta tal punto de que hacerla enfrentar en un en un en un choque civil armado para ellos sería poca cosa o si no una invasión inclusive planificar o apoderar a los elementos oscuros y reaccionarios de las fuerzas armadas latinoamericanas y prepararle un golpe con la finalidad de volver a poner un presidente que reconozca esa deuda que es una deuda ilegal además de inmoral y ilegal sabe que en esta semana escuchaba al presidente de México Andrés Manuel López Obrador donde precisamente hablaba sobre estos asuntos los problemas de Argentina hoy que son serios que son muchos es el resultado de esos préstamos porque ok a él se lo facilitan para su uso y dispendio pero la consecuencia o sea es el prototipo de que tú llegas al gobierno y quieres sanear la economía entonces le aprieta la tuerca a la gente porque en el pasado hubo un desorden administrativo tú recuerdas eso se te pega a ti que eres el que está tratando de poner la cosa en orden ok tú recuerdas a principio del 2000 2001 el famoso corralito el corralito fue preparado por el FMI con Estados Unidos a la cabeza los argentinos le dicen préstame le dicen si págame primero y después que tú me pagues entonces yo te voy a yo te voy a prestar le dice Estados Unidos al gobierno de entonces argentino ¿qué hace? este confía le paga todo el dinero le pagó 11.600 millones de dólares creo que fueron de un golpe y porrazo cuando le dijo préstame bueno no tengo dinero ahora no te puedo prestar automáticamente le creó el problema económico a pesar de esa deuda que todavía la deuda estaba algo más de 20.000 millones viene Kirchner en una en un maratón de 7 6 o 7 meses Argentina tuvo 5 presidentes nadie aguantaba 30 días 35 a lo sumo viene Kirchner Néstor por el peronismo y asume y le salda la deuda completa con ayuda de Venezuela de Hugo Chávez en ese entonces que le facilitó los recursos le pagan al FMI se libran del FMI y entonces fue que Argentina experimentó un cambio económico hasta tal punto que le pagó esa deuda a Venezuela y estaba en crecimiento hasta que llegó el peronismo que lo montó como te dije la política de Estado de Estados Unidos y yo estuve en un programa de tu amigo Cristian Ramos anterior y tocamos ese mismo tema es decir Estados Unidos está en una política despiadada cínica deplorable hacia Latinoamérica porque no nos ve a los latinoamericanos como iguales para nada ni nunca va a suceder de momento por ahora nos ve como lacayos nos ve como como persona a la que hay que colonizar es decir porque heredaron de España eso éramos colonia aunque no habíamos liberado Estados Unidos no lo ves así se creen los predeterminados a veces de la tierra no es tal han tenido sí han sabido explotar una condición económica que dicho sea de paso es lo que deberían hacer todas las naciones como ellos y hay que alabarle eso y el sistema estadounidense ha aportado mucho a la humanidad en lo político en lo científico en lo en lo social incluso pero el punto negativo es la forma en cómo trata su política exterior a los demás y han tenido una riqueza y un boom económico y un crecimiento y una y gozan de un de un establecimiento de vida a costa de los pueblos que siguen marginados con sus políticas cuando llega Macri no había deuda en Argentina pero el objetivo de ellos no era prestarle para salvarle no para nada el objetivo era prestarle para encadenar como lo tienen ahora sumale a eso que entonces cuando llegan gobiernos débiles como tú te habías referido a Jorge Blanco que también pasó eso Alberto Fernández ha sido un insípido como gobernante de lo peor que le ha podido pasar a Argentina como gobernante ha sido ese señor porque no ha tenido el carácter de enfrentar la situación con Gallardía como lo hizo Néstor Kirchner no, no ha sabido eso entonces también es ambivalente es cínico por igual porque una vez va a Rusia a buscar dinero antes de que empezara la operación especial en febrero y le dice que Rusia es necesaria porque fue a buscar dinero cuando le empezaron a poner sanciones a Rusia que ya Rusia en ese momento no le podía despachar el dinero entonces viene y aprueba aprueba sanciones contra Rusia empieza a hablar mal y decir con gobiernos así las naciones no se desarrollan si tú tienes una empresa y no tienes un líder preparado y con carácter y firmeza para tomar las decisiones que hayas que tomar y que capacidad de riesgo no va a haber ningún desarrollo no se va a ver ningún desarrollo loable en esa nación y eso está pasando con Argentina lo mismo no pasó a nosotros con Juan José Blanco y con otros gobernantes que le han precedido también porque de que te vales a ti tomar un gobierno y que te vendes como que estás haciendo un buen gobierno porque bueno la tecnología la tecnología está fluyendo y es parte de un mecanismo que podemos atribuirle a un individuo en un momento dado porque es que hay una serie de fuerzas que son extra institucional pero que son más poderosas que las instituciones propiamente dicho la famosa el famoso como estado profundo los poderes fácticos que son poderes reales y legales al margen de las instituciones pero no menos eficaces mucho más eficaces y muchas veces se alcanza lo que se llama el poder formal ellos son eficaces para sus propósitos claro claro eso hay que reconocer definitivamente para doblegar gobiernos para doblegar naciones ellos son eficaces porque de ahí de Argentina tenemos que saltar necesariamente y compensar respecto a Bolivia y Evo Morales desde el principio cuando le dan el golpe a Evo que lo que tienen un chin de juicio sabíamos que era un golpe de estado que le dieron a Evo Morales cuando ganó por tercera vez el periodo pero que ya lo que le pegaron fue que quería eternizarse en el poder y que había hecho fraude y 20 mil cosas falsa porque lo que hizo Bolivia en el caso de Evo en el caso de Evo Evo fue de ser el más pobre del hemisferio a situarse a los niveles que él lo llevó sin embargo quien lo sustituye Yanina Áñez que ahora está presa a 10 años en Bolivia lo primero que hace es y ello complacido entregarle un préstamo de mucho dinero desde el fondo monetario prestarle una cantidad de dinero a un gobierno ilegal ilegítimo porque quien eligió a Yanina lo malo de esto es que estos organismos y estas naciones que se creen por la gracia divina se creen lo que pueden gobernar el mundo están los países europeos junto con Estados Unidos se creen lo que pueden gobernar y dictar los trazados eso es una mentalidad colonialista es una mentalidad que el que el que hace la más mínima conciencia debe revelarse porque bueno mira yo yo no tenía conciencia aun cuando no se estaba con estos niveles de conciencia y de comunicación las naciones tenían la proyección y las personas de oponerse a la opresión ahora la maquillan y te la disfrazan a través de medio de comunicación pero es opresión en sí aunque tú me brindes facilidad para que yo pueda no ver eso como una opresión porque antes era que era punta de pistola antes era punta de daga de cañonazo pero ahora no pero es opresión en sí pero como tú crees que se va a resistir una persona que nadie en un momento dado como la Añez ¿verdad? que era una simple legisladora por ahí sin nombre y que la utilizan ofreciéndole la primera figura del estado o sea por simple vanidad retomando el tema de lo de Evo mira Bolivia en el momento de Evo era de ser el segundo país más pobre cuando él llegó exactamente solamente Haití era el sigue siendo todavía el más pobre del hemisferio en ese momento Bolivia daba el salto hasta tal nivel que los gobiernos de la Argentina de Brasil de Perú le estaban pidiendo que le prestara dinero con las reservas que están ahí el objetivo de prestar de utilizar a a a la señora Añez fue la finalidad de prestar para luego entonces hacerse con esa riqueza y la forma en que te presta el FMI como muchas riquezas de esas están almacenadas ya sea en oro u otro tipo de depósitos en instituciones bancarias de estos países del FMI que es lo que ellos lo piden para poder prestarte ¿qué pasa? cuando ellos te prestan si tú tenías 15 mil millones y ellos te prestan 5 ellos se descuentan al final descuentan es una estafa ¿por qué? porque te están despachando un dinero de tu mismo dinero y entonces tú le sigues debiendo ellos se comen de garantía los 5 mil y te dan eso entonces tú le sigues debiendo y te cobran interés 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 lo mismo que han hecho con Venezuela pero por eso que la fuerza democrática precisamente están de acuerdo con que ella haya sido llevada a juicio y ella ha sido condenada como lo ha sido y que está presa y lo mismo que lo mismo que Camacho también y yo te decía al principio que lo lamentable del caso es que estos países y estas instituciones cuentan con individuos traidores hay una oligarquía latinoamericana que siempre se ha prestado a ese juego que es una oligarquía que hizo fortuna y riqueza de la mano de la colonización española entonces hay movimientos que han llegado y te lo voy a decir de manera directa no vengo con disfraz hay movimientos políticos que están llegando al poder y los están haciendo entonces con una utopía en la cabeza demasiado utópico y a veces con un infantilismo político con una oligarquía así que se ha hecho a base de eso y que es así usted no puede negociar es lo primero y segundo usted es lo que viene a tener con una política de tierra arrasada es lo que tiene que hacer si tú no cercenas ese cáncer de la sociedad tú vas a tener el mismo trajín pero no es fácil no es tan fácil hacer decirlo podría ser fácil porque fíjate mientras más atrás vamos más frecuentes son los ejemplos los chinos demostraron que se puede sí, bueno pero ese es un caso bueno los chinos demostraron que se puede pero en el caso los cubanos demostraron que se puede en el caso bueno pero mira donde está Cuba aún bueno ya lamentablemente mira donde está todo ese bloqueo está bien Venezuela ha experimentado dificultades extraordinarias pero si vamos más atrás el caso de Dominicana en el 61 a raíz de que Juan Bosch gana las elecciones que se tenía una de las constituciones más avanzadas incluso más avanzadas la que tenemos hoy sin embargo esa fuerza de la que hablábamos ahorita ese famoso estado esos poderes estábamos en medio de la guerra fría se encargaron pura y simplemente de disponer del gobierno de Juan Bosch incluso mira hay algo que se critica que yo critico desde el punto de vista de Estados Unidos Estados Unidos tiene en su dogma una política de censura radical a todo lo que huele a comunismo incluso lo tienen en varias leyes pero con el fascismo no con el nazismo no el comunismo te hizo desaparecer a ti te hizo desaparecer a ti estuvo al punto de hacer desaparecer la nación el mundo no el nazismo y el fascismo si los nazismos si está con Hitler si Hitler se hubiese hecho con la con la bomba atómica en ese momento que estaban buscando la sobremanera que los científicos fueron cooptados los que ellos tenían que estaban desarrollando eso fueron cooptados de Alemania y por suerte para nosotros vinieron a Estados Unidos y se fueron a otros países por suerte te digo porque si los nazis de Hitler se hacen con la bomba atómica hoy no hubiera Nueva York no sé si te han disculpa no sé si te han contado algo de historia de aquí de Nueva York pero en ese frente del Hudson hay más de 100 barcos de Estados Unidos de la marina mercante de aquí hundidos que los hundían los submarinos nazis que estaban en toda la costa que no dejaban llegar nada en el mismo Hudson una vez entró en plena guerra segunda guerra mundial entró un barco un navío alemán un submarino y hundió un barco y está ahí si se hubiesen hecho con la bomba atómica desaparece en América hoy no estuviéramos América fue así de una tragedia mundial pero por suerte Estados Unidos cooptó a tiempo estos individuos y desarrolló entonces Estados Unidos tiene esta política ah pero entonces hacia otros países no puede haber nada que huela a desarrollo ni puede oler algo que huela a desarrollo ni puede haber algo que huela a sacar a la gente de la pobreza porque eso ya te dicen que eso es socialismo pero lo ubican el socialismo desde el punto de vista de que va rondando el comunismo y no es así Stiglitz Jobs Stiglitz asesor del mejor gobierno digamos que ha tenido que ha tenido en los últimos 60 años el mejor gobierno que ha tenido Estados Unidos fue el de el de Clinton que elevó a Estados Unidos económicamente como nunca antes los Bush obviamente con su su torpeza y su grupo de de halcones la echaron a perder destrozaron eso pero el mejor gobierno desde el punto de vista de la de la de la de los avances sociales de respeto a las leyes de la economía floreciente fue el de Bill Clinton y que hace con esto Stiglitz que fue su durante ocho años su asesor Stiglitz que ganó el premio nobel en economía por cierto Stiglitz dice es que no se puede criticar a los gobiernos que quieren aplicar la política de economía popular hay una trama hay una narrativa que te la te la endemonia te la hace ver como lo peor y sin embargo no es así ¿por qué? porque estas son políticas que logran de una forma u otra hacer que personas pobres salgan y se encaminen a la ruta económica de la nación si tú tienes 100 millones de pobres en un país y nada más 20 millones de ricos esa economía está sufriendo disculpa ahora si tú llegas a tener entonces tú dices tengo 100 millones y yo logro reducir aunque sea 40 ya tú tienes 60 la economía se pone más desarrollada y es el caso de China esto es lo que no se entiende no, no lo entienden los grupos que dominan el capital porque lo que quieren es concentrar en pocas manos la producción es parte del meollo del asunto que se quiere de alguna manera cualquier gobierno que tiene la intención de mejorar el nivel de vida de su gente pues con la propaganda con la retórica de que son comunistas y esas cosas pues pura y simplemente buscan el derrocarlo son múltiples los ejemplos de gente que ni remotamente ha estado pensando en eso pues hemos hablado del caso de Juan Bosch por poner un caso ya en Colombia había ocurrido un caso también anterior pero en el caso específico de Chile con Allende y por qué no hablar de los casos más frecuentes como es el caso de Lula que lo que hace es sacar de la miseria a millones de ciudadanos 22 millones en su periodo nada más y en una serie de países de lo nuestro que son bueno no podemos dejar atrás a Correa y Ecuador uno de los mejores gobiernos que ha tenido Ecuador en toda su historia ha sido el de Rafael Correa ajá y y Evo y Evo en Bolivia hablamos de Evo exactamente no digo que conjuntamente se dice que el tamaño de la economía también el tamaño de la economía de Bolivia era de 9 mil millones de dólares al año Evo lo llevó a 45 mil millones de dólares y en reservas algo más de 44 mil lo que no le perdonan a Evo es haber nacionalizado su riqueza minera que bueno ya tú sabes el capital internacional entonces comienza a derrumbar esos gobiernos por qué por qué aplauden yo no sé si tú viste una publicación que en un momento dado dijeron que Leónel Fernández era uno de los mejores después de haber salido uno de los mejores gobiernos del mundo cuando tú averigua era una compañía canadiense ligada a la barri pero claro que sí Leónel para ellos tiene que haber sido el mejor porque claro Leónel le vendió le regaló Leónel le regaló eso Leónel debió estar desde mi punto de vista fusilado en un paredón público ¿sabe lo que es? regalar aprobar una ley que sabía que le daba el 95% de nuestra riqueza a esta a esta empresa consciente sabiendo y que mandó a que los legisladores votaran por esa ley no muchachos por eso que te dije que no se puede las naciones no se desarrollan si no logran sacar cáncer de ese tipo de personas Leónel ve un cáncer para la República Dominicana pero tenemos que aclarar Félix tenemos que aclarar que izquierdismo no necesariamente es comunismo y creo que es pertinente que aclaremos de donde sale esto de que izquierda y derecha que está muy lejos de ser comunismo socialismo y esas cosas pero eso de eso vamos a hablar ya en un próximo segmento porque vamos a ir a una pausa así que adelante director querrás probarlo todo cuando visites There Should Always Be Cake nos especializamos en la confección de bizcochos y postres diseñados exclusivamente para tu evento especial trabajamos individualmente con cada cliente para crear una obra de arte única y sobre todo deliciosa hecha con los ingredientes de más alta calidad y para tus antojitos o si necesitas un pastel al instante visítanos y disfruta de nuestra gran variedad de postres sin la necesidad de preordenar estamos ubicados en el 2465 East Tremont Avenue en el Bronx para cada dulce ocasión recuerda There Should Always Be Cake Ponte Nitro Ponte Nitro Ponte Nitro con Win Nitro Ponte Nitro Ponte Nitro Ponte Nitro con Win Nitro Pasa por Win Ponte Nitro de una vez Con Planeta 12, 24 y 36 Con los rápidos y baratos que será tu internet Quería ver la movie ya la puedes ver Win Nitro El streaming no hay problema Te cargas rapidito Comparte lo que quieras El internet que rinde para la familia entera Y lo mejor de todo que rinde tu cartera Ponte Nitro 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 Noticia para los dueños de automóviles en la zona triestatal First Class Collision de Rafael Mota Paulino en su nuevo y moderno local sigue ofreciendo la mayor calidad y garantía expertos mecánicos que le dejarán satisfecho en cada trabajo Contamos con el novedoso sistema de pintado al horno en 20 minutos Mientras tomas un café pintamos tu carro 3008 Deloring Avenue esquina Boston Road en el condado del Bronx 718-652-6780 y 652-9219 querrás probarlo todo cuando visites There Should Always Be Cake nos especializamos en la confección de bizcochos y postres diseñados exclusivamente para tu evento especial trabajamos individualmente con cada cliente para crear una obra de arte única y sobre todo deliciosa hecha con los ingredientes de más alta calidad y para tus antojitos o si necesitas un pastel al instante visítanos y disfruta de nuestra gran variedad de postres sin la necesidad de preordenar estamos ubicados en el 2465 East Tremont Avenue en el Bronx para cada dulce ocasión recuerda There Should Always Be Cake Ponte Nitro Ponte Nitro Ponte Nitro con Winny Tronet Ponte Nitro Ponte Nitro Ponte Nitro con Winny Tronet Pasa por Win Ponte Nitro de una vez Con Planeta 12, 24 y 36 Con lo rápido y barato que será tu internet Quería ver la movie ya la pones Con Winny Tronet El streaming no es problema Te cargas rapidito Comparte lo que quieras El internet que rinde para la familia entera Y lo mejor de todo que rinde tu cartera Ponte Nitro 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 Venimos a la segunda parte de este espacio hoy con el amigo Fausto Félix Hay montones de temas que con él me gustaría tratar pero el tiempo que va no es suficiente apenas hemos tratado someramente algunos de los temas que teníamos en carpeta para tratar con él por ejemplo murió el filtrador de los papeles del Pentágono recientemente que esto en los años 70 produjo una conmoción se legisló y fue lo que coayuvó a que el presidente Nixon tuviera que renunciar pero eso por solo darle enojeada ¿Quién fue este Daniel Elchebel un analista estadounidense de la Fuerza Armada que falleció ahora el 23 de junio como una simple nota que quería dejar porque de alguna manera hay que reconocer la valentía de este individuo una especie de Edward Snowden de aquella época yo pienso que de alguna manera de este muchacho que es víctima de esa persecución de Julian Assange también lo que pasa es que las cosas se pagan son héroes que han hecho por esta humanidad mucho más que la Greta Thunberg que la tienen unos medios de comunicación haciendo una pancartica que nunca ha sembrado un árbol en su vida y la han proyectado como una salvadora para vendérsela a una juventud que no tiene ese conocimiento no sabe que esta muchacha es patrocinada por un fondo de inversión poderoso en Suecia que lo que buscan es asaltarse de un capital de 400 mil millones de euros que están ahí acentuados para el supuesto cambio de la energía verde o la transición verde con la con la con el llamado mal llamado cambio climático pero ironía de la vida el individuo que negó el que Julian Assange siguiera la embajada ahora está siendo solicitado en extradición para Ecuador y la fuerza que gobiernan allí un gobierno de lazo que tiene que irse porque vamos a decirlo de pronto de manera ilegal disolvió el congreso cuando ya su gobierno iba a ser destituido la asamblea tenía los votos y ya en la fase en que estaba según los reglamentos de ese país él no podía declarar la famosa muerte cruzada o sea disolver la asamblea porque la disuelve cuando él descubre que no tiene los votos y ese aliado de Lenín Moreno que fue el que sacó a Julian Assange de la embajada ecuatoriana de Inglaterra ahora está siendo solicitado en extradición para su país hacia su país y las cosas se pagan mira lo curioso lo curioso es yo digo curioso no sé porque es una constancia en los pueblos latinoamericanos los traidores latinoamericanos estos gobernantes traidores porque eso es lo que es un Lenín Moreno y otros tantos nunca aprenden de la historia en un momento determinado las naciones imperiales te utilizan porque necesitan que tú les resuelvas el problema después que sales te desechan Lenín Moreno es el típico ejemplo él hizo todo lo que hizo porque se lo pidieron a estas naciones imperiales y te va y le vendieron villas y castillas y se la y vendió a Assange no mantuvo un principio pero si vendió a Correa el Correaismo que fue que lo llevó allí imagínate no lo de Assange era poca cosa pero yo digo que no aprenden en este sentido porque entonces terminan al final pagando de una forma u otra el daño que hicieron de que te vale a ti salir de un gobierno hacer este daño y luego entonces en tu retirada no poder disfrutar de ello porque ni la familia tampoco descansa bien y es un lastre que se le va por mucho rato yo tengo yo he estado haciendo una revisión de una cantidad de gobernantes latinoamericanos que fueron hasta ricos después que salieron de su gobierno posiblemente te estoy hablando de algunos fueron gobiernos desde unos 50 o 60 años hacia atrás y hoy los familiares son pobres ¿cuál más? y mira robusteciendo ese juicio que tú haces con relación al caso de Lenín Moreno que ahora está haciendo pero no solo Lenín otro que era un lacayo también como es Toledo el peruano ya ese fue enviado para allá la justicia de aquí que fue Estados Unidos le pide su apoyo para que le hiciera un grupo de travesuras bueno pero la justicia de aquí lo envía tú ha de creer que tú ha de creer que la fiscal general de Ecuador que fue puesta allí y todavía hoy su afán es perseguir al correísmo que tiene seis años que salieron del poder su empecinamiento es precisamente eso pero es alguien que está comprobado que la tesis de grado de ella fue un plagio no voy a decir total pero se tiene que por lo menos un 40% un 40% de su tesis es un plagio entonces se están llamando a organismos competentes a la universidad misma donde ella se graduó para que esto se compruebe de ser así ella no tiene los méritos pero todos esos méritos se los construyeron para que ella esté en la posición donde está y entonces su función perseguir hasta lo indecible bueno tuviste en el periodo en las elecciones pasadas que en nueve días le sacaron una sentencia en casación a Correa para que no pudiera inscribirse como candidato el objetivo era neutralizarlo pero con todos estos ejemplos son tosudos mira hay un punto en la misma línea de lo que tú planteas estos grupos de derecha que tú los ves armando y organizando golpes de estados contra los gobiernos progresistas o los llamados de izquierda no lo hicieran si no contaran con un apoyo imperial y la nación imperial de momento ahora mismo de Estados Unidos la política de Estado de Estados Unidos está dirigida a que los gobiernos de izquierda no prosperen porque son gobiernos contestatarios es decir son gobiernos que no aceptan que Estados Unidos le diga lo que tiene que hacer porque lo que Estados Unidos te dice a ti en tu país que tú tienes que hacer es lo que no le conviene al país pero si es lo que le conviene a ellos entonces se supone que a ti te elige un pueblo que tú lo que buscas es que esa nación se desarrolle entonces si no contaran con ese apoyo ellos no se aventuraran a eso hubiesen armonizado con el correísmo vamos a dejar fluir las elecciones vamos a intercambiar no te lo digo si no fuera por eso ellos no se aventuraran la torpeza está en el hecho de que precisamente te están apoyando mientras tú estás ahí después de que saliste precisamente que es lo que el día a día nos enseña lo que te decía anterior que ellos no aprenden de la historia no aprenden ven como le han pasado a otros y cometen y cometen el mismo error pero la ambición desmedida porque también lo que buscan detrás de eso es dinero no ven la izquierda o a pesar de un infantilismo que ha cometido en algunos momentos ve la perspectiva de tomar el poder con la finalidad de que las personas salgan de la pobreza es el caso de Petro Petro tiene una fuerte oposición porque conforme a datos de la ONU en Colombia hay más de 27 millones y medio de personas en pobreza y pobreza extrema y apenas un grupito de no más de 7 8 millones tiene el control de casi todas las bonanzas económicas y la clase media es una clase media que ha ido perdiendo con los gobiernos de Iván Duque durante los menores de Iván Duque en Colombia fue perdiendo el uribismo en continuación fue perdiendo poder adquisitivo entonces ¿por qué en Colombia le están haciendo a Petro todas estas zancadillas y hay un golpe de estado en la continuación permanente del primer momento hay un golpe de estado en Ciernes blando mediático ¿por qué? porque lo que buscan es seguir esos grupos dominando la gran mayoría mira yo he estado en Colombia y en Colombia es primero si tú estás en Colombia en cualquier medio que tú ve tú ve cómo mienten de una forma descarada y no se inmutan y lo segundo es que en Colombia la gente no puede estudiar porque tiene que tener dinero allá todo es privatizado nada más te dan apenas la educación la educación secundaria después de ahí si tú quieres ir a una universidad tú no tienes y yo te digo si hubiese facilidad del gobierno como aquí en Estados Unidos que le facilitan un préstamo para que estudies pero en Colombia no hay eso hay veces por meritocracia lo mismo que sucedía en Venezuela cuando llegó el chavismo había estudiantes que habían terminado su bachillerato y para estudiar en la universidad pública que era la Andrés Bello para eso necesitaban que alguien lo aprobara y llevaban hasta 20 años esperando para poder hacer la carrera porque no tenían recursos económicos gracias a nosotros los dominicanos que tenemos una UAS que mal que bien el estado no ha tratado al menos de momento de hacer que el sector privado se adueñe de ella y eso hay que salvarlo gracias te lo digo porque el estudiante dominicana tiene acceso a estudiar por más pobre que sea tiene acceso porque allá la matrícula es bastante barata y la educación a pesar de que ha bajado un poco su calidad sigue siendo buena y se ha logrado a base de mucha lucha y una vigilancia permanente que tiene la sociedad dominicana y eso le aconsejo a todos los dominicanos a mis compatriotas por favor viejos o jóvenes la UAS debe ser intocable para los para cuando cualquier gobierno de futuro decida someramente privatizar por mínimo que sea algún servicio algún servicio que ella brinde porque sería el principio de cercenar una institución como esa que tradición la primera de América una institución que tiene una una constancia de excelencia universitaria y académica y una institución que signifique el garante de que los pobres en la República Dominicana puedan acceder a una carrera universitaria de calidad tenemos prácticamente que irnos sin embargo queda pendiente que los ecuatorianos volverán a la azul la hora a elegir su presidente y vicepresidente y 137 asambleístas el 20 de agosto eso es ya en menos de dos meses hoy hay elecciones en Guatemala y en Guatemala lo que están es elegir entre el malo el más malo y el peor y es un derrotero de la derecha siempre nunca presenta candidatos y te digo eso tienen el poder por la política imperial o la política estadounidense extra porque los europeos ahora mismo no tienen influencia en nada para hacer nada ya no son la nada con esta actitud de la guerra en Rusia ellos prácticamente dejan de ser la nada en el poder ya no existen como poder en el caso específico de Ecuador lo que esperamos y como así lo señalan las mediciones que Luisa González y Luisa Arauz por la revolución ciudadana fue logren imponerse ahora en agosto cuando son las elecciones en Ecuador en España hay elecciones el 23 de julio los resultados no serán como nos hubiesen gustado en el caso específico de Podemos por el lío ni Podemos ni Sumar la izquierda no tiene opción en España porque es una izquierda woke es una izquierda vacía es una izquierda que renunció a la tradición izquierdista heredada desde cuando los desde cuando lo lo instauraron en Francia los enciclopedistas con Voltaire Diderot con Rousseau que como bien tú planteaste en un momento cuando estábamos en off se sentaron a la izquierda eran los individuos que decidieron enfrentar el poder y la maquinaria de 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 ilustres representantes de la monarquía y decidieron enfrentarlo y desde ahí viene ese del izquierdismo pero esta izquierda eso lo dejamos pendiente el definir lo que era el porqué lo de la izquierda y la derecha pero mira esa izquierda woke de España renunció a eso renunció a lo que fueron los enciclopedistas que se enfrentan al poder bajo cualquier cosa y no decidieron enfrentar ese poder ultraderecha que gobierna la Unión Europea con la Comisión Europea a la cabeza si pero nos queda un minuto porque si nos dijeron que eran 5 minutos y yo te decía que en Argentina hay elecciones el 13 de agosto el 13 de agosto si hay una segunda vuelta no las primarias son el 13 y las elecciones son el 23 el 22 de octubre las paso si hay una segunda vuelta entonces será el 19 de noviembre pero de México hay una fórmula hay una fórmula que están preparando los peronistas que podría dar la sorpresa por eso lo vamos a dejar pendiente para el próximo programa porque van a estar desesperados allí diciéndonos que tenemos que ir así que muchas gracias gracias Pauta por venir gracias a ti Francisco te invito próximamente para que sigamos hablando sobre un tema que para mi son sumamente encantan así que y a los amigos les decimos que el próximo domingo a esta misma hora aquí estaremos conversando con un programa similar muchas gracias y hasta entonces Buena noticia para los dueños de automóviles en la zona triestatal First Class Collision de Rafael Mota Paulino en su nuevo y moderno local sigue ofreciendo la mayor calidad y garantía expertos mecánicos que le dejarán satisfecho en cada trabajo contamos con el novedoso sistema de pintado al horno en 20 minutos mientras tomas un café pintamos tu carro 3008 de Loring Avenue esquina Boston Road en el condado del Bronx 718-652-6780 y 652-9219